Música Hey mis nequitos y nequitas Como estan aqui es Ayaka Hannaekotaro Con un nuevo lesbio al canal de Donkey Kong Country 2 Un baile Y la verdad que Bueno en el capitulo anterior Si es que nos costo pasar el nivel del carro Y la verdad que Era totalmente imposible Pero lo importante que podemos Seguir con este juego Y el contenido Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González GusdePlays MavilonPlays CristianGameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Ruben Rodríguez Santugamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carbache Yandy Vargas Tony Secreto CaposG48 Varechino Enrique Así es También para HéctorGamer64 También para Gerardo Llanos Riveros Claudia Rivera La familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete Sin Esfilo Juega Para Sergio Vázquez Para MiamMiau También para MetaNine JackWilli Mister Patronus AshJimmy Adrian Trujillo También para Akira Urabe Y no se quien mas me falta Porque hay algunos que se colan ahí Pero bueno igual les voy a mandar muchos saludos Así es Y también para el último al señor TheEmpify Que es nuestro higuito que siempre nos va a ver De vez en cuando Así que Siempre ámbulos Comencemos Con el nuevo nivel Y voy a usar otro Seventake Porque Para no arruinar el El que tengo yo guardado Uy me voy a ir con lag parece No se porque Ah no En serio Ah espera 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 Ya se porque esto me va a lag Porque a lo mejor lo tengo en pantalla completa Así es Ya Es por eso Ya A ver voy a guardar acá mejor A ver No En serio Ay por qué tanto No Espérate 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 Que Como así No Espera Espera Todo de nuevo Pucha A ver 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 Pero pucha No me sale Es que a lo mejor esto requiere Oh Ya 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 Pucha A ver A ver A ver A ver A ver Uy Estuvo cerca No mames wey Ah Ah, tampoco sirve, pucha A ver, ya A ver No, no, no me compina A ver A ver No, tampoco A ver No, tampoco A ver A ver, a ver, a ver Ay, pero no me funciona A ver Pucha A ver Es que el único problema Es que Se supone que tengo que Sismo A ver A ver Ah, chuta No, 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 era acá, era acá Era acá No Espérate, espérate, espérate Es que Necesito ver Cómo era esto Ah Ya, ya, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya, ya, tengo que detener ¿Qué? ¿Qué dice? A ver, ya no, todo no No, a ver Espera, 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 espera Sos pichosos, sos pichosos A ver, a ver, a ver Todo no a ah en serio? aah, a lo mejor esto tiene que ser como arriba pero no se como llegar ahi es el unico problema a ver aah ya 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 ya, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ya hay que tratar de golpearlo de la abeja que esta ahi y ya listo pero es que el único problema es que no logra saltar bien, el único problema es que llega y luego pasa a ver, yo creo que deberíamos hacer lo siguiente ya, ¡lobo! ahí po, mira, ya, 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 vamos a tener que hacer eso vamos a intentarlo una vez más porque, no, 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 para, para, para no podemos perder nuestra siguiente vida porque, ya, 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 vamos a guardar acá ¡claro! me lo imaginaba, ya no, a ver, vamos a hacerlo una vez más, es que esto es complicado, ¡pucha! ¡pucha! voy a tener que guardar acá ¡pucha! de nuevo ¡esto es que es tan difícil! ¡oh! ya, voy a tener que guardar acá ¡no! no, no te creo ¡pero! de nuevo ¡ah! ya, ya a ver, 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 ya, voy a guardar acá ya ¡ah! ya, 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 ya ¡no! a ver, de nuevo ¡ay! no llegó el tiempo a ver, a ver, vamos a tener que esperar hasta que llegue ¡eso es es que vamos a tener que hacer! No, tampoco Una vez más Ya Si, porque o si no después vamos a tener el problema Ah, no No alcanzó el rinoceronte A ver, yo creo que Ahora No, no alcanzó A ver, a ver Otro intento más Ya, ahora Va, hay que guardar aquí Ya, ahora ¿Qué? Me está esbromeando que tengo que Ah, ya, ya No Oh, ya, ya, ya Creo que estoy empezando a entender esto No Por favor, tiene que parar antes No No, yo creo Espérate, espérate Ya Ya, allá, allá, allá Ay Oye, que tan difícil este juego Me superó ¿Qué tengo que hacer acá? No Espérate Me estáis diciendo Ay No No Te creo No A ver Esta parte es más complicada No No En serio No 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 Creo que hay que empezar todo de nuevo Chuta Eso es lo malo Ya voy a tener que Voy a hacer todo esto Y ya puedo Tengo que hacer otro guardado más Tengo que hacer otro guardado más Cuando Pasemos a parte Ya Primer fail Primer fail Así que Vamos a tener que concentrarnos Porque esto es más complicado Ya No No, no, no Es que lo necesito Lo necesito Ya, 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 ya Hay que recordar que lo que tenemos que hacer ahora Es mantenernos Eh, no No hay que perderlo No hay que perderlo Porque lo importante es que tenemos que tener a la A la vida que con Que nos Pucha Que nos corresponde Todo nuevo A ver, ya Ay, ya, 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 ya Ya Pero pucha Que no quiero saltar Ya Pucha No quiero saltar Ya, ahora sí No No, 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 no Vamos a ir a posición Pero no llegues tan ahí Ay Una vez más Una vez más Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Guarda Ya No 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 No, 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 no Esto no va a ser así No, no, no No, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Ya, ahora sí Una Y nos vamos a cortar las dos Ya, ahora sí, ya, partamos Bien Ya, ahora sí Ay, no Necesitamos Necesitamos eso Ya Tampoco nos sirve A ver, no, 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 no Ya Uno No Pucha No quiero ni saltar Ya Ay, pero en serio Uno Dos Tres Cuatro Ya, ahora Ya Uno Dos Ya, ahora sí Perfecto Perfecto Ya Acordamos los dos Me lo sabía Parece que necesitaba esa parte Ya, ahora No 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 a ver pero puya oye en serio que no se puede a ver y si intento llegar allá que pasa no pasa nada ah ya ah ya entendí ya ya entendí se pasaba ahí ya no ah ya 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 perfecto nada más eso bien buena buena lo hicimos lo hicimos sepoy espérate espérate como espérate espérate a ver calla acá ah pues at oh 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 Ah no, boh ¿Qué? No, 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 aspeta, aspeta No vale A ver A ver A ver, nosotros llegamos desde el otro lado, ¿cierto? Sí, ya Ah, ya entendí Yo creo que hay que hacer eso A ver, oh, esta parte más complicada Oh, la joyo Uh-huh A ver Uh-huh Ah, ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tal vez acá, poh Sí, poh A lo mejor eso trata, poh Ya, ahora sí, poh Uh, qué complicada esta cosa de nivel Mira, justo la letra N Sí Oh, la jodió este nivel La jodió A ver A ver Yo creo que Vamos a tener que hacer Lo siguiente Ahí Uh-huh Tuve que soportar eso Tuve que soportar eso, ya No Chuta De nuevo No No me lo tengo que perder por nada Ya Ya, aquí lo guardamos Bien, ya Perfecto, ya Uh-huh Va a tener que hacerlo otra vez Uh-huh Va a tener que hacerlo otra vez Uh-huh No tengo la impresión de lo que va a pasar Uh-huh No mames Uh-huh Ah-huh Ya, ya entendí Ya Ahí estaba, poh Jeje, jeje Indicación es lo que tiene que hacer ya no uno dos tres no, ya, ya, ya ahora sí no, pero dale con más ganas ya uno, dos, tres bueno, hice uy, tenía que calcular esa oh ay, tenía que podré sí ah, no ya, ya sé lo que hay que hacer no a ver a ver, a ver, a ver, a ver cuidado, cuidado ay, ay, ay ay, ay ah, qué complicado este nivel ya esto me recuerda al Animal Antics si no cae la menor no, no cae la menor duda esto ya se parece al Animal Antics un nivel más difícil que nos ofreció el juego el juego por primera vez si a ver necesito no a ver lo necesito lo necesito lo necesito lo necesito hubo al fin buena, 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 buena al fin vamos ya se puede se puede o no se puede ya ah ya 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 entendí lo que hay ¿Qué hay que hacer acá? ¡La vieja es confiable! ¡Noooo! ¡Ah! No se puede así, no, 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 no se puede Uh, no, no, no Va a tener que, yo creo que acá se necesita más concentración A ver, ya ¡Ah! ¡Ay, no te creo! A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No! A ver, oye esta parte complicada ¿Cómo el creador se volvió tan loco? ¡Ay, ay, ay! Detente, detente ahí ¡Ah! ¡No! ¡Pete! ¡Ay, no! A ver, un detente, detente, detente ¡Ay! ¡Nella voz, un tarp! ¡Ay! ¡Nella voz, un tarp! ¡Papu! ¡Papu! Tampando, detente! ¡Papu! ¡Aaah! Ya, voy a hacer que esta cosa se me desaparezca Ya Uy, ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy, hay que guardar igual Ah, no Ay, lo tenía que haberlo perdido Pucha Y ahora si Ay, bien ya Ay, que horrible de pasar este nivel ¿Qué? No, 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 espérate, espérate What, no entendí Oh, no, espérate Esto se está complicando más No Ya, ya, ya entendí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya entendí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Al final Sunday ¿Qué? ¡Ah, no! Espérate, espérate, espérate ¡Ah, ya! Ya entendí, ya, lo que hay que hacer ¡Ya! ¡Ya! Ya, vamos a guardar acá Así, por si acaso ¡Ah, ya entendí! ¡Ya! Ya, ya, ya entendí, ya, lo que hay que hacer acá No, no No funciona así A ver ¡Oh, te parece un laberinto! ¡Sí! Te parece un laberinto No te creo ¡Ah, se da que quer que acena que hay su ir! ¡Oh! ¡Ah! No, espérate Ah, y así es lo que hay que hacer Nosotros empezamos desde arriba, ¿no? Sí, entonces Tenemos que ir arriba Oh, esta cosa es demasiado Droll Ay, no No Que fue No, a ver, a ver Ay no, es que en serio no se puede pasar ¿Cómo no se puede pasar? Necesito bugear el juego No, no se puede, a ver Necesito bugearlo ¡No! ¿Para qué fue que hice? A ver, a ver, espérate, espérate Algo hice No, 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 no No vale así, no, 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 no Me huele sospechoso sí porque no sé que parece que esto está muy pero la química a ver a ver no no Es imposible de pasarla, si, es imposible Claro A ver Yo creo que Ay no, esta parte es complicado No a ver, a ver, a ver, chubuta esta cosa, es complicado a ver, uy no, esta cosa es como el laberinto si es que no se puede no, no se puede, no no, esperate, esperate, esperate no no yo creo que el problema es otro a ver, yo creo que voy a tener que hacer un pequeño corte y volver, así que esperen un casi de gente, esperen bueno gente, ahora si ya volvimos, disculpen la demora, es que lo que pasa es que tenía que hacer el nivel de la parte, osea quiere decir la parte del pájaro y era complicadísimo y como iba a ser largo este estreno entonces, bueno ahora si ya vamos a pasar este nivel porque al fin lo vamos a hacer y al fin y al fin Gracias por ver el video.